Nos llamamos la octava Providencia pues porque principalmente somos siete, ¿cierto? El octavo elemento lo conformamos con el público, el público lo hacemos parte de nosotros, es hacer un show agradable, llenar a la gente de buena energía y hacerlo sentir parte de nosotros, como les dije principalmente, y Providencia es porque es algo más divino, es lo que viene del cielo, es lo que viene de Dios. El tequeteque es un sencillo de la banda de la octava Providencia que busca transmitir la alegría que nosotros representamos en Tarima, es una letra jocosa que se basa también en un video que se hizo viral del borracho de las arboladas, entonces buscando representar esa alegría y, no sé, como apoyándome de esa idea del video, encontré la forma de enlazarlo y pues ahí está el tequeteque, contagiando a todo el mundo con buena energía y con muchísimo sabor. El tequeteque es todo lo bueno que tú quieras que sea. El video de la canción se estuvo realizando en la ciudad de Cartagena, estuvimos en el Hotel Estelar, en la Universidad de Bellas Artes, en las calles del Centro Histórico, en un parque de patinaje y pues nada, en diferentes sectores de la ciudad también. Utilizamos, no sé, una barbería, utilizamos parques, cosas que fueron agradables para el público, para el director del video y también para nosotros, para sentirnos cómodos con eso. El video consistió más que todo en mostrar la identidad de la banda, en realidad no lleva un guión concreto porque la idea era mostrar la personalidad de cada uno, cómo se comporta cada uno en tarima, la gente cómo se contagia con nosotros también y creo que esa mezcla de elementos dio un producto final muy bueno y que pues ha sido grabando a todo el que ve el video y nos dice, hey, súper chévere el video y gracias a Dios pues se logró lo que queríamos. Los proyectos a futuro de la banda es ir contagiando a la gente con nuestra música, realmente es el principio que tenemos nosotros, es contagiar a la gente y darle más emoción a la gente con lo que hacemos, es que se contagien del tequeteque y todas las cosas buenas que siguen de parte de nosotros como artistas y por eso hoy lo estamos invitando a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales y busquen en YouTube el video del Tequeteque, que es lo que venimos promocionando el día de hoy.